¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha feminista por la violencia! Estudiantes de la Universidad de El Salvador se concentraron alrededor de la entrada de la Minerva como parte de las multitudinarias marchas convocadas contra el gobierno en el Bicentenario de la Independencia. Distintos grupos se hicieron presentes en la protesta pacífica, feministas, juventudes antifascistas, ambientalistas y miembros de la comunidad LGTBIQ+. Estamos a favor del pensamiento crítico y la memoria histórica. Los poderosos siempre han intentado manipular a las masas para su conveniencia, pero las comunidades siempre han terminado por despertar. Las voces que valientemente denuncian las injusticias y el odio son claves en este proceso. Por eso nos oponemos a la criminalización del activismo social. Tengo la fe y la confianza que de verdad el pueblo salvadoreño abra los ojos, que se den cuenta de todo lo que nos está pasando. De verdad, con este tema del Bicentenario y con este tema de la Asamblea Legislativa, no es posible que se sigan gastando los recursos del Estado. Sin embargo, un bloqueo de encapuchados sin identificar, los cuales eran ajenos a las organizaciones estudiantiles, se incorporó a la manifestación a realizar actos de vandalismo. Supuestamente, se trataba de un intento de desestabilización para desacreditar la marcha. Incluso, se le atribuye a este grupo el incendio de una motocicleta en la 25 Avenida Norte a la altura de la comunidad tucunichaca. No, no sé, realmente, yo tengo la venida con plena misión de desacreditar, solamente eso. Los encapuchados fueron expulsados de la marcha. Los estudiantes continuaron protestando pacíficamente hasta llegar a la Plaza Muración. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Amar.